vamos a empezar con el agüita para el café voy a empezar a picar la verdura para hacerle un huevito, con jamón, jitomates, agüey y chile vamos a empezar a adorar nuestro jamón y ahora que agregamos nuestra huevita aquí ya estaba poniendo el agua para los huevos pero que creen que hoy los lunes descansa de ir al gimnasio entonces no, no le voy a poner aquí le voy a poner un poquito más riz a esto agregamos el huevito y listo ya se me estaba olvidando ponerle las tortillas en el horno como no tiene donde calentarlas en el trabajo por eso así como tostadas se las mandamos parece que esto ya está listo por acá le puse en el termo, le puse agua ¡ay, ay! es un termo más potente a ver si les va un poquito más limpio más limpio, más caliente el huevito por acá voy a empezar a silentear mi pulito porque a su pollo no puede faltar si es proteína como dice el ¡Wiii! sazonamos con sal, pimienta listo, ¿ven? aquí tenemos este chirito que sale bien bueno con este y ahora sí en nuestro tomadito cafecito listo cafecito listo y ahora hacer su avenita me está poniendo esta proteína para que lo mantenga más lleno y listo, ya le agregó la frutita ya me agrabe esto ya está listo listo y ahora sí toda la lonchera aquí va su huevo su avena sus tortillas de fruta naranja manzana mandarina y un flotiner por acá el pollito y ya no hay aguas galletita para el cafeína así que dulce, ave, sin agua, mineral pues listo porque hoy tampoco pues no lleva pans por que no vaya en el gimnasio 455 450 sticks 7 y yo comí gallotek y no me inventes 450 sticks 7? sí cambió de volado, verdad? sí no tranquilo de nada, chiquitito vamos yo te metemos va chiquitito al rato me voy a poner a envolver todos esos regalos jeje y como en los prometidos deuda bueno, chiquitito va a abrir el lonchero papá a ver qué se comió este ay, qué es eso? ¿se tomó su agüita? sí, mira, aquí está si la quieres abrir si de todo modo se ve se la comió toda ¿se la comió toda? sí, toda dile bravo papi bravo papi bravo papi sí, se comió se comió toda la mandarina sí, toda la naranja también y el pollito ahí está el el también la pera ¿cuál pera? aquí abrindo a ver este es mi este es mi papá ¿te lo saco? sí sí, tú te lo abro te lo abro? oye esto era el café cómetelo ¿era el café? cómetelo ¿era el café? sí, este es el café toma muy bien muy bien entonces el café porque te lo saco toma mami este ve ya ok, ya te aparezca ay Dios este se comió su avena ¿te lo abro? sí está muy duro listo se comió la avena ¿se comió la avena? sí oye que yo quiero roler las flores cómela 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 no ya le voy a roler a las flores le va a roler a las flores a ver ¿qué más? y ya es todo se comió todo el chiquitito no, pero el chiquitito sí se come todo no, mami no, dale ¿está bueno? sí dale dile, bueno es todo por hoy diles bye bye besitos besitos ay ahora me duela pero qué belleza hace que porque mi papá ¿tu papá no va a la escuela? por eso se come todo sí porque le dan mucho tiempo ¿verdad? sí es que tu papá come muy rápido mete ya diles bye 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 besitos ay qué belleza without miedo posible sí hay no oh no 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 no